¿Qué tal, Tocayo? ¿Cómo estás? Muy bien, Tocayo. ¿Qué tal? Gusto en verte de nuevo. Gusto en verte. Igualmente. Bueno, no los veo, pero... Igualmente aquí, de regreso. Bueno, pero es un decir, nos vemos. En algún momento estaría padre que pueda hacer un two-way, ¿no? Para que puedas ver tú también. Pero bueno, aquí estamos y vamos a explorar este tema que a mi Tocayo le parece súper interesante. A mí también, pero es una de esas cosas que probablemente han escuchado muchos de ustedes este asunto del síndrome de Peter Pan. Y creo que cada vez se escucha más, ¿no? En diferentes ámbitos y lugares. Y bueno, vamos a platicar un poquito acerca de qué es, de cómo lo experimentamos nosotros y de un par de opiniones, ¿no? Y al final hacemos una de nuestras dinámicas para que nos sigan conociendo. Bueno, claro. Bueno, como ustedes saben, quienes no conozcan el cuento, bueno, es el cuento de Peter Pan, de El niño que nunca creció, que fue escrito por J.M. Barrie y que Disney lo popularizó, como todos sabemos. Y pues es literal. Por eso se... Esa es la premisa, ¿no? O sea, la premisa es el niño que no crece, que se queda niño eternamente. Porque no quiere crecer, además. Hay que aclarar. Que no crece, no porque tenga un defecto o sea un fenómeno. No quiere crecer. Y por eso se va a vivir. Él vive en Everland. En la tierra de nunca jamás. Porque nunca... Exacto. De nunca jamás. Y bueno... Yo creo que en el Disney, perdón, porque hay en ciertas películas, y creo que la de Disney sí dejan a Peter Pan como un niño, ¿no? Pero en realidad, o sea, en algunas obras que he visto, y creo que en el libro como está originalmente escrito, es un adulto que actúa como niño. Pero no es que sea un... No es que un niño que se queda niño por siempre, ¿no? Como tú estás diciendo. Bueno, la versión de Steven Spielberg, Robin Williams, es Peter Pan, si no me equivoco. Ah, esa no la vi. No la vi. ¿Está buena? Malísima. No, la que está buenísima es la que estaba produciendo Dodie Al-Fayed, el novio de la princesa Diana. Que el papá la terminó, de hecho. ¿Ah, sí? Esa está buenísima. Es como de... Ellos murieron en el 97, ¿verdad? Es como del 2001, 2002. ¿Cómo se llama la película? Ah, sí, Peter Pan, según yo. Ah, sí, Peter Pan, ok. Tal cual, tal cual. Esa película, sí, ese incluso me atrevo a decir entrañable. Y después Joe Wright, quien dirigió la obra maestra Atonement, hizo otra versión, pero esa, francamente, a mí personalmente no me gustó, que se llama Pan, nada más. Creo que carece de... Ya, te no he visto ninguna de esas, las voy a ver. Pues es que yo las... Yo las he visto, Calle, ¿por qué? El tema me gusta. Bueno, ahorita dices por qué, pero a ver. O sea, a mí el tema me gusta porque es un concepto fascinante, porque me parece que, digo, en la mayoría de los casos no nos gustaría crecer, ¿no? O yo, por ejemplo, que soy papá de dos chiquitos, los veo y digo, ay, ya no crezcas, mi amor, ya no crezcas. Y ellos me dicen, no se puede, papá, no se puede. Pero entonces, pero yo les digo, ¿no? A mí me gustaría que ya te quedaras así. Y de repente me preguntan, ¿por qué? Y yo, bueno, pues porque ya pronto no te voy a poder cargar, ya, ¿no? Bla, 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 bla. Pero creo que todos de una u otra forma, o queremos que nuestros hijos no crezcan, o nosotros mismos que no crezcamos, o algo, ¿no? Llega un punto en donde te gustaría detener el tiempo y el paso del tiempo. Y a veces también es un poco inconsciente, ¿eh? Porque no estamos preparados, muchos no somos preparados, creo, para ser adultos. Y las responsabilidades que el ser adulto representa. Entonces nos quedamos como estancados, un niño en el cuerpo de un hombre, por así decirlo. Porque eso yo creo que, no sé cuál sea más común, si alguien sabe del público, algún psicólogo o psiquiatra que esté viéndonos, sepan cuál es, cuál es la, digamos, la situación más común. Si es inconsciente o es consciente. O una mezcla de ambas. Bueno, el término del síndrome de Peter Pan se acuñó gracias al libro que escribió Dan Kiley, que se llama literalmente Peter Pan's Syndrome The Men Who Have Never Grown. Exactamente. En 1983. Ya fue. 83, así es. Ya bastante. Y bueno, se ha popularizado, primero se popularizó mucho entre los hombres porque Peter Pan es un hombre, pero también hay mujeres Peter Pan. Entonces. Y por eso acuñaron el término de Peter Pan's Syndrome, ¿no? Este, para que se pueda asignar a hombres y mujeres. Exactamente. Y bueno, como estábamos platicando en este momento, hay muchos síntomas del Peter Pan's Syndrome, que es, por ejemplo, la falta de compromiso, la falta de, digamos que tú comienzas proyectos o lo que sea y no los terminas, porque te desesperas o te decepcionas. En inglés sería, ¿no? Follow through. Porque se supone que un adulto, continuidad, ¿podría ser? Sí, no tiene una traducción literal, pero sí. O sea, el asunto de que empieces algo y lo terminas, ¿no? Exacto. Por ejemplo, porque se supone que un adulto, técnicamente hablando, debería de... Y termina las cosas que empieza. Y termina las cosas o, bueno, tienes que trabajar porque ya eres adulto. O no dejarlas a la media. O no dejarlas a la media. Exactamente. Sueños o metas como poco... A ver, aquí eso es muy controversial, porque yo no estoy de acuerdo con esto necesariamente. A menos, por ejemplo... Digamos los síntomas y luego a ver qué opinas. Vale, vale. Falta también de... ¿Cómo se dice? Compromiso de responsabilidad. Como que tienes déficit de atención. O sea, como que no te ubican... Falta de enfoque. Falta de enfoque también. También el que iba a decir hace un momento, que es, digamos, metas como poco realistas. Y aquí es la que yo iba a decir que es controversial para mí. Y básicamente eso, en pocas palabras, yo creo que lo... Bueno, y el asunto de la responsabilidad, ¿no? Es como una aversión a la responsabilidad. Pero esos son como los negativos, ¿no? Porque yo también... A mí me gusta siempre... Para todo hay negro y blanco y es positivo. Y el síndrome de Peter Pan, me parece que, aunque la mayoría de la gente lo pinta con una tonalidad negativa, también tiene sus aspectos positivos, ¿no? Y son personas que son muy creativas, que son muy juguetonas, que son muy libres y expresivas. Vaya, con todas las características positivas de los niños, ¿no? Muy ingenuos. Eso no tanto, eh, Tocayo. Pero bueno, algunos. No, pero sí son más, o sea, el imaginarnos a un niño, todas sus cualidades positivas también son las que experimentan, ¿no? Obviamente, se van disminuyendo y se van transformando. Y en muchos casos, a lo mejor podríamos incluso utilizar la palabra, se van corrompiendo esas cualidades. Porque, claro, llega un punto en donde ya no son niños, ¿no? O sea, ya son adultos. Y no hay manera, por ejemplo, la ingenuidad y la inocencia de los niños. No hay manera de que un adulto las siga manteniendo, a menos de que esté aislado del mundo entero, ¿no? Entonces, pues sí, son cosas que se van corrompiendo, se van perdiendo, como le quieras llamar. Pero sí hay adultos muy cándidos todavía, ¿no? Sí, claro. No sé la razón, pero sí hay adultos muy cándidos. Y muy juguetones, y muy honestos, ¿no? Vaya, creo que sin tantos filtros, ¿no? Porque los filtros creo que los vamos agregando conforme vamos, en la adolescencia creo es donde más empezamos a lidiar. Lidiar con todos estos temas sociales y ya de filtros, tanto de comportamiento, qué cosas nos dan vergüenza. Ya no somos tan libres, ¿no? Ya como que nos compramos el tema de que ya hay muchísimas reglas que hay que seguir. Y además nos empieza a importar muchísimo, que creo yo que también tiene mucho que ver, lo que opinen los demás. Sí, también tienden mucho a las adicciones. No me refiero a drogas y alcohol nada más, sino a cualquier adicción. Porque es como un niño que le pones un videojuego y no lo dejan. Muy impulsivos. Y cuestiones de alcohol, por ejemplo, drogas, es porque, como me explicó una amiga psicóloga, si tú eres un niño atrapado en un cuerpo y en un mundo de adultos, pues entras como en pánico. Entonces tienes que buscar como algo para aminorar tal pánico, ¿no? Es como en qué momento me volví un adulto, ¿no? Bueno, a lo que te refieres, sí, es, por ejemplo, los niños no han desarrollado algo que se llama en inglés transition states, o estados de transición. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si están jugando, por ejemplo, con sus Legos, pues ellos quieren seguir jugando con sus Legos. Ok, pero ya no es hora de jugar, es hora de comer. Y esa transición a los niños les cuesta muchísimo. En los adultos, normalmente ya construiste ese estado de transición, y entonces estamos haciendo esto, y lo que sigue es la comida, y pasamos de una cosa a otra sin tanto problema. Entonces, esa es una de las cosas que... Sí, a ver, al final del día, si lo analizas, lo que acaba sucediendo es que creo que a las personas que les llaman que tienen este síndrome, una de dos, o no han desarrollado muchas de las habilidades que como adulto te ayudan en la vida, ¿no? O no han querido, porque yo creo que también a lo mejor es una de otra, ¿no? Y eso va a lo que tú estabas diciendo, de que si era consciente o no era consciente. Y yo creo que ha de haber parte y parte, yo creo que ha de haber cosas que son inconscientes, y otras cosas que son conscientemente la persona que se aferra a no crecer, ¿no? O a no madurar. Sí, y yo también diría, Tocayo, me atrevo a decir esto, por lo que yo he visto, porque conozco muchos Peter Pans, creo que se mantienen más tiempo más jóvenes, creo que lucen más jóvenes. O sea, yo no he visto a un Peter Pan arrugado, o pelón o panzón, eso es muy raro. Por eso, vean la película esa que les digo del 2001-2002, con el actor Jeremy Sampter, se llama, que pintaba para ser una gran estrella, pero yo conocía a su manager, y su manager puedo decir que es el culpable de que ese chavito no haya sido una gran estrella, porque pintaba por eso. Entonces, es con Jeremy Sampter, así búsquenla. Veanla, porque yo, como el Tocayo decía hace un momento, hay muchas cualidades del Peter Pan también. Son más soñadores, y no me refiero en el aspecto negativo de que sueñas de una manera ilusa, sino que te, así como, por eso dije que era controversial este punto, de que te planteas, yo no creo en las metas poco realistas. Digo, yo creo que si tú crees que esas metas ocurrirían de la noche a la mañana, eso sí me parece poco realista. Pero si tú te esfuerzas por hacer lo que sea, lo que quieras, yo creo que no hay nada imposible. Sí, yo creo que ahí hay un, y una vez más, yo aparezco disco rayado, porque yo en la vida, lo que aspiro o trato de lograr y de enseñar es el tema del balance, ¿no? Porque los extremos siempre resultan como muy negativos o muy perjudiciales. Entonces, a mí me encanta, o sea, cuando yo escucho el tema del Peter Pan Syndrome, y mira que yo no podría decir que yo haya sufrido de eso, porque al revés, yo fui como un adulto chiquito. O sea, yo desde muy chiquito ya era como adultito. Ya sabes, tenía hasta, es muy chistoso, porque incluso, por ejemplo, en mi casa, ya ves que cuando de repente tienes visitas, es típico, ¿no? Que, ay, bueno, y vamos a enseñarles la casa, ¿no? Y entonces caminan y ven. Y una atracción y algo que les parecía muy chistoso a todos era cuando entraban a mi closet y veían mis trajecitos, ¿no? Porque yo tenía trajes de, a mí me gustaba vestirme muy formal desde muy chiquito y tenía mis trajecitos y mis corbatas. Y es muy chistoso, porque la verdad es que yo recuerdo incluso de viajes familiares muy pequeño, yo buscaba el contacto y la plática con los adultos. A mí no me encantaba tanto estar con los niños de mi edad. Y sumado a eso, a lo mejor lo que no se me pegó fue mucho lo de la responsabilidad, pero no, no es cierto. Pero sí, o sea, este tema, no, al revés. A mí siempre me gustó como crecer y madurar muy rápido. Y este, yo tenía un amigo que se burlaba porque me decía, a ti te encanta que te digan señor, ¿verdad? Y yo, no, no es que me guste, o sea, la verdad es que me sorprende porque yo no me veo como señor, yo me veo como joven todavía, ¿no? Yo también. Y la gente alrededor mío me ve como un joven. Nadie me trata como alguien, como un señor, nadie. Para todos soy un joven. Hay gente que me dice, kid. ¿Ah, en serio? Por ejemplo. Sí, te lo he puesto. Fíjate, qué chistoso. Yo, yo a algunas personas les digo niño, ¿no? O sea, y no son niños. O sea, tipo, este, tienen treinta y tantos años. Oye, le digo, ¿qué pasó niño? Y eso es chistoso, pero eso no es, no es porque yo los vea como niños, no sé. Es lo que te iba a preguntar. Ajá. Sí, no, no, no es porque los veo yo como niños. Es como una, como llamarlos de alguna manera. Ajá, ajá, exactamente. Como en lugar de decir, no sé, como en México se usa mucho el güey, ¿no? Es tipo, este, no me gusta usar ese término a mí. Este, entonces les digo, pero no a todos, fíjate. A algunos, a algunos les digo, ¿cómo estás niño? Y claro, hay gente a la que a lo mejor se molestaría si les dices así, ¿no? Porque no son unos niños. Pero, pero ellos, por su personalidad, ahorita que lo estoy pensando, no solo no les molesta, les parece bien. O sea, es, este, a mí, por ejemplo, si ahorita me dijeras niño, igual y no, no, o sea, sí, no, no, no me encanta. Me, me siento más cómodo con el señor, fíjate. No, no, si a mí me llegan a decir señor, va a ocurrir un acto de violencia ahí porque. Ah, tanto sí. Señor, no toca yo. O me veo como un señor, no, o sí, no. Pues tengo malas noticias. No toca yo. ¿Cómo no te vas a ver como un señor? Pues claro que sí, pues eres un señor. ¿Como un señor? No, eres señor. Es que también, a lo mejor lo ves como un término peyorativo y como que ya eres muy, muy viejito, pero pues no. Pero a ver, bueno, vamos a platicar y entonces platícame tú, o sea, tú, ¿cómo te relacionas con este tema del Peter Spansy? O sea, ¿tú, tú crees que en algún momento lo experimentaste? No. O al día de hoy. A mí me pasó algo, me pasó, no, no al día de hoy, o sea, me pasó algo muy irónico, a mí me pasó lo que tú estabas comentando hace rato, que cuando yo era niño buscaba la compañía de los adultos, yo leí, no sé, libros de ciencias sociales y geografía y en ese tiempo me gustaba mucho la ciencia, la verdad, ya no. Cuando yo tenía, cuando yo casi aprendí a leer, o sea, para cuando yo tenía ocho años, me sabía las capitales del mundo de ese, en ese momento, era todavía aún el bloque soviético y todo. Y siempre era así, y todos decían, qué niño tan maduro, y la, 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 y recuerdo que cuando llegué a mis veinte más o menos, yo era el maduro del grupo. Pero algo pasó, que como después de los treinta, que apenas los cumplí, algo pasó, tocayo, tocayo, antes con todo, hoy tocayo. Pero, después de mis treinta, es como que, fue como, se volvieron los papeles. Pero, ¿tienes identificado, o sea, algo sucedió, o sea, tienes identificado algo o no? Probablemente que el hecho de como, cuando era muy joven, pues como que, pues soy muy joven, entonces voy a ser maduro. Pero cuando te das cuenta que el tiempo va pasando, es justamente de manera consciente, tal vez, no la mitad, consciente, inconsciente, no quieres que el tiempo siga pasando. Entonces, te cuidas más, o este, no sé, y cambias tu actitud. ¿Tú crees que sea una aversión o un miedo a envejecer? No, le tengo un pánico a envejecer. En un programa hablamos de los miedos, dos miedos horribles, la vejez y la muerte. Si le tengo pánico, o sea, cuando el reloj veo, y hay gente que tiene, no sé, algunos años más que yo, no muchos, y me purga que me digan, ya estoy viejo, ya estoy vieja, a ver, ¿sabes qué? A otro con ese cuento. A mí no vengas con eso. Yo me siento, yo tengo, y dices, esto es en serio, tengo más energía que cuando tenía 20 años, en el sentido, cuando tenía 20 años, por ejemplo, y ya lo había comentado en un programa anterior, yo, por ejemplo, no hacía ejercicio, ahora soy adicto al ejercicio. Cuando tenía 20 años, no me cuidaba en mi alimentación. Y en cambio ahora, digo, tú no soy aún aburrido, pero ¿cómo? Porque eres más inconsciente, ¿no? Eres más inconsciente. Bueno, hay niños o jóvenes de 20 años que sí se cuidan mucho, pero la mayoría no son tan conscientes. Yo no. Eso lo vas desarrollando con el tiempo. Creo que me he vuelto más miedoso, eso sí, por ejemplo. Pero creo que eso es normal, porque cuando eres niño o adolescente, pues no mires las consecuencias. Pero vas creciendo, porque siempre se dice que los niños son los miedosos, ¿no es cierto? Tal vez va a tener miedo a la miedosa. Los miedosos somos los adultos. Sí, claro, porque ya has vivido muertes, ya has vivido. Sí, claro. Yo me pongo a pensar en cosas que hacía, y pues no ahora ni de broma. O sea, ya has tenido muertes, has tenido enfermedades. En mi experiencia, los niños se hacen miedosos cuando los adultos a su alrededor tienen mucho miedo y les quieren imponer demasiadas reglas y como cuidar demasiado. Pero si los dejas así como que más libremente, pues los niños no saben de las consecuencias. Entonces, más bien, van aprendiendo poco a poquito con causa y efecto. Y eso toma más tiempo, no es así de inmediato. Ni los adolescentes tampoco saben de las consecuencias. Sí, correcto. Sí, sí, sí. Sí, y por eso también es tan común que de adolescente te llamen la atención los deportes de peligro extremo, ¿cómo le llaman? De alto rendimiento, tipo todas las cosas como el bungee jumping. Que hay adultos obviamente que les encantan, ¿no? Pero ahí ya empezamos a caer en el... A los adultos que les llaman mucho la atención ese tipo de deportes extremos, no es esa palabra, empiezan... ¿El bungee sí jamás? Ni de joven ni de... No, yo me eché una sola vez, una sola vez y juré nunca volverlo a hacer porque se sintió espantoso. O sea, además era un bungee no tan alto y podía ver perfectamente bien el suelo y yo, aunque yo sabía que estaba amarrado, se sentía como que me iba a suicidar. O sea, era una sensación espantosa, ¿ya sabes? Y dije, no, nunca más, jamás. Y si sí lo volviera a hacer, tendría que ser una en donde sea tan alto que no ves... O sea, que no sientes así como tan cerquita del piso. Me dio un infarto. Yo conozco gente que se ha aventado en paracaídas. No, no, no. A mí me llama la atención. Nunca lo he hecho, pero me llama la atención. Algún día a lo mejor lo haré. O sea, pero a ver, por ejemplo, hay adultos que son fans de ese tipo de cosas y que son... Ahí empieza un poco, creo yo, toda esta... O sea, porque es considerado un comportamiento un poco más infantil, ¿no? El estarte arriesgando de esa manera. Yo, por ejemplo, ahorita, digo, siempre he sido muy cuidadoso. Nunca he sido como muy arriesgado. Pero el siendo papá de dos niños, bueno, todavía más cuidadoso. O sea, ya no me gusta arriesgarme tanto. Imagínate, si antes no me arriesgaba, ahora menos. Pero hay adultos que no. Hay adultos que no tienen ese filtro o esas restricciones. Y se están arriesgando todo el tiempo y les encanta el rush de adrenalina, ¿no? Que es, creo yo, lo que mucha gente está buscando con esas actividades. A mí no me gustan ni los theme parks, por ejemplo. Y de niño sí me gustaban. Pero ahora, o sea, ¿cómo me subía eso? O sea, se me subo... ¿A los roller coasters? ¿Los roller coasters? No, qué horror. No, verdad. Eran divertidos. Eran muy divertidos. A mí me encantaba. Sí, pero salgo muerto ahora de ahí. O sea... Yo no voy a uno hace 20 años. Ni iré. Yo tampoco ni iré, Tocaño. Ni iré. Que de hecho es... Pero sí, o sea... O sea que tú nunca has tenido este síndrome de Peter Pan. ¿Tú no crees que lo hayas tenido? Yo no creo. Poco, poco. No, no creo. No creo que haya tenido nunca ese síndrome. A ver, por supuesto que... A ver, yo creo que en la fecha en la que salí de la prepa y era el momento de como entrar a la universidad, es el momento en donde más aversión a la responsabilidad y a crecer. He tenido. Y como a tratar de aferrarte del tema de que no, no. O sea, no quiero crecer. Pero... Pero yo creo que fue una etapa... O sea, normal de un adolescente que no quiere dejar de serlo, ¿no? Que yo creo que todos de una u otra forma lo hemos vivido, ¿no? Aunque depende también de tus circunstancias. Porque depende la vida. A veces la vida no te da la oportunidad de... Es así de rájale, ¿no? Te da un empujón y ya no tienes la opción de quedarte como niño, ¿no? Porque tienes que desde muy chiquito a lo mejor, no sé, trabajar o asumir ciertas responsabilidades que no le corresponden a un niño, ¿no? Claro, claro. Sí, bueno, en esa edad que tú dices, yo claro que salía de antro y muchísimo, pero bastante. Pero era el maduro responsable del grupo. Y me gustaba que... Ah, sí, you were the designated driver. ¿Eras el productor asignado? No, porque en ese tiempo, en Baja California, que es donde yo vivía, no existía tal cosa. No, pero lo digo así como... O sea, como el tan responsable que es el que va a manejar y nos va a cuidar, ¿no? Digamos que era el que siempre tenía las opiniones maduras, el que era... Sí, o sea, siempre... No, no sé. Pues yo creo eso, Toca, yo que dijiste. Una versión a la vejez, tal vez. Y tal vez esto... Y mi amiga psicóloga, Aljira, creo que me lo dijo en una ocasión, que cuando pierdes a tus padres o a uno de tus padres, te vuelves como un niño vulnerable otra vez. Entonces, a mí ya me pasó. O sea, mis apoyos emocionales ya no están. Y como ya lo he dicho, y ya tú lo sabes, se fueron el mismo día. Entonces, también eso te vuelve... Porque ella, no sé si ella fue la que me comentaba, que cuando su... Bueno, eso es un caso distinto, pero cuando su padre enviudó, un señor ya de 70 años o más, que le dijo, o sea, yo me siento como un niño, porque había perdido a su esposa de tantos años, y ella le dijo, es que no importa la edad que tengas, cuando tú pierdes a tus padres o a uno de tus padres o a los dos, o sea, es muy común ese sentimiento en mucha gente. Y yo, como ya lo he explicado aquí, yo no sé lidiar con la muerte. Yo lidio terriblemente con la muerte. Y entonces, yo creo que eso... Eso puede ser también, ¿eh? Eso puede tener mucho que ver, Tocayo. Pero también eso que dices de la aversión... Tengo una aversión a la vejez espantosa, al grado que, a pesar del pánico que le tengo a la muerte, a veces digo, prefiero, yo creo, morir joven. Joven. Mucha gente que tiene esa aversión, eso es lo que dicen, ¿no? Que prefieren... O sea, prefieren morir joven, porque además no se quieren ver a sí mismos viejos. ¿No? Sí, por sí soy achacoso ahora, Tocayo. Imagínate, si tengo 80 años, ¿cómo voy a ser? O sea... Aunque, bueno, tengo una persona muy cercana a mí que tiene 82 años y es menos achacoso que yo, ¿eh? Pues sí, lo que pasa es que eso también no depende de la edad, ¿no? Es cada quien, cada uno somos diferente. La genética, la biología o algo así, pero si hay cosas, por ejemplo... No, no, lo que te... Es que yo iba a decir algo acerca de que... Que yo creo que, a pesar de que... Que está identificado en tiempos anteriores y demás, pero yo creo que el asunto de la tecnología y cómo llevamos hoy en día la vida ha hecho que este síndrome, una, se presente más y dos, se alargue más tiempo. O sea, porque las personas hoy en día, gracias al mundo tecnológicamente avanzado en el que vivimos, tienen la capacidad y la oportunidad de poder vivir o alargar esa infancia o esa inmadurez por muchísimo más tiempo que antes nuestros padres o los papás de nuestros papás o ya no se diga hace 200 o 300 años, ¿no? Entonces, y yo creo que vamos a ver... La llamada infantilización de la sociedad, ¿no? Y yo creo que vamos a ver esto cada vez más, ¿no? Es algo que se va a ir incrementando y también, a ver, y también tenemos este afán por querer seguir... Y más esto también creo que cambia un poco en las culturas de las anglosajonas a las latinas, que en las culturas latinas somos como, no sé si en otros países sepan, muéganos, ¿no? El tema, en México decimos que somos muéganos. Un muégano está... La verdad es que es más, no se dice que sea un muégano, pero el concepto de que estamos todos pegados y juntos, ¿no? Y que no nos queremos separar. Y bueno, las culturas anglosajonas no son tan así, son un poquito más de hazte para allá, incluidos con los hijos, ¿no? Este, por ejemplo, en Estados Unidos te vas a la universidad y bye, ¿no? Sácate de aquí y ya no vuelves a la casa familiar. O sea, de hecho, no es como una casa familiar, es ya, aquí, estás aquí hasta que te vas a la universidad y bye. Y en México y en otras culturas latinoamericanas no es tan así. Seguimos como que manteniéndonos todos juntitos y pegados y eso, aunado a la tecnología y aunado a a este afán de los padres de que queremos proteger a nuestros hijos y que queremos que no vivan lo que nosotros vivimos, pues, cada vez yo creo que esto se va incrementando, incrementando y alargando, ¿no? Sí, bueno, tienes toda la razón y creo, yo, ahí sí, yo diría tal vez que el modelo anglosajón puede ser más saludable incluso por varias razones, porque te independizas primero. Eso también tiene mucho que ver, Porque yo recuerdo que tenía un amigo danés que era cinco años menor que yo, claro, a una edad en que las edades, no, perdón, a una edad en la que las edades se notan más, porque ya después de los 35 años, ya no, ya no tanto. Ya no se nota tanto, exacto. Sí, cuando tienes 15 y luego 20, esa diferencia es muchísimo en ese momento, es muchísima, y de 35 a 40, no, 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 o 40 a 45, 45 a 50, ya no la hago. Entonces, yo recuerdo que, que yo le dije, pues, yo te veo igual que yo, ¿no? Me dijo, tal vez porque, tú eres de México y ustedes son así muy, yo creo que me quiso decir, Maduro, ajá, eso, muy dependientes, mucho más independientes, exacto. Pero creo, decía que el modelo sajón puede ser más saludable, porque las familias, muchas familias se mantienen unidas, y hay una toxicidad tremenda, pero es la familia, y eso me parece muy poco saludable, Tocayo. Pero te decía que... de la obligación, y de la obligación no en el buen sentido. Sí, porque puedes sobreproteger a los, a las personas también. Sí, pero las puedes sobreproteger, y eso no es, no es nada positivo. Ahora, yo te decía, por ejemplo, de que, ahora que decías esto, que las, las etapas se van extendiendo, cada vez haciendo más, más largas, yo te decía hace un momento, que yo pienso, que cada vez la gente luce más joven, por más tiempo. Por ejemplo, una Jennifer Lopez, que edad tiene 52 años, vean su Instagram, vean las fotos en bikini que suben. Yo no recuerdo de niño, haber conocido una señora de 50, ella era una señora, una señora, totalmente. No, no, pero también es gracias a la tecnología, ¿no? Que hemos logrado, o sea, ahorita los 50 son los nuevos 40, y los 40 los nuevos 30, y así, o sea, el, y aún así, yo creo que se queda corto, porque por ejemplo, yo me acuerdo de mis papás, o la generación de mis papás, a los 40 años, ya eran muy señores, y mi generación, y a los 35 ya estaba pelón, sí, y mi generación, a los 40, aunque algunos sí se ven ya muy señores, no todos, ¿no? Y ya hay muchos que se ven, pues como de 30, yo siempre me vi muy joven, y eso fíjate que me gustaba, y me chocaba al mismo tiempo, ¿no? Porque yo, de mi grupo de amigos, siempre era el que, este, no, pero él es el más chiquito, él no entra, ¿no? este, o cuántos años tiene, y a mí siempre me pedían identificación, porque no, no lograban entender que, que tenía otra edad, siempre, él es niño o adolescente, pero después, yo por ejemplo, alguien me dijo, una vez alguien me dijo, ahorita te choca, pero de adulto, te va a encantar, y yo como que no le creía, y hoy, pues sí, sí me encanta, me gusta verme más joven, también hay, hay, hay una cultura de skin care, que no había antes, como, como ahora, no la hay, y productos, y productos, ajá, o sea, eran productos mucho más básicos, ahora vas a Saks, o a Neiman Marcus, y hay una, o a Bloomingdale's, y hay una cantidad de productos, para hombre y mujer, que son impresionantes, o a Macy's, a mí, o a Macy's, sí, 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 pero por ejemplo, yo me puedo jactar, a mí me pregunta, por ejemplo, no, a mí me pregunta, me ha preguntado, si me pinto el pelo, no tengo ni una cana, ni una, ni una sola, bueno, ¿por qué tendrías que tener cana, si tú tienes veintitantos? Por eso toqué, exacto, sí, 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 o sea, y ni tengo, ¿cómo se dice? como cuando se, entradas, se va para acá, ajá, o aquí la, la ruedita, la coronilla, la coronilla, exacto, nada, y mi papá a los 35 años, porque veo fotos de él, y ya era un señor, o con cuerpo casi de señor, o sea. Bueno, y además también, antes era como muy mal visto, y más bien no se acostumbraba, que los hombres, se cuidaran, ¿no? Y se, y se, se, se mantuvieran, este, o sea, quisieran hacer rutinas de belleza, o cosas así, era un no-no, ¿no? Este, hoy en día ya. ¿Cuándo comenzó esto, toqué yo? Porque según yo, bueno, yo lo al menos, empecé como a interesarme. Nuestra generación. La película American Psycho, ¿recuerdan al inicio? No, bueno, ese era, ese era un super, sí, 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 no, pero ya para cuando esa película salió, ya no se veía tan mal, ¿no? O sea, a ver, sí se veía como raro, porque él exageraba su, su cuidado, ¿no? Este, Christian Bates, ¿cómo se llama? Patrick Bateman, Patrick Bateman. Este, me encanta esa película, por cierto. Pero. Es de las películas que más veces he visto en mi vida. Pero sí ya era extraño, ¿no? Porque se cuidaba demasiado para la cultura masculina, ¿no? Además, recuerdo, toca yo, que esa película se estrenó en el 99, pero está basada en los 80. O sea, se supone que los Yuppies, que eran en los 80, son los que comenzaron, los Yuppies, o sea, hombres, son los que comenzaron esta, esta cultura del cuidado de la piel. Que son en los 80, ¿no? O sea, los Yuppies son en los 80. Así es. Que como tú dices, antes era un no-no. Yo me acuerdo que cuando era niño y compraba revistas como GQ o Square, no venía nada de información, nada de eso. Y ahora las compras y. Nada, 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 solo ropa. Sí. O ejercicios o algo. Eran como revistas de moda. Hoy en día hay líneas de maquillaje para hombres, ¿no? O sea, ya, ya es común, ¿no? Es tan común que hay líneas de maquillaje, entre otras cosas, pero, pero yo creo que el maquillaje fue de lo último que ya se hizo mainstream o popular en, en, en el colectivo, porque, porque, no, ya era como el último resquicio de la feminidad, pero ahora adoptada a la masculinidad, ¿no? Sí, Chanel tiene una que se llama Boy, Tom Ford tiene una en línea también. Ya casi todas. No son tan grandes, pero, sí, no son tan grandes, pero, pero pues ya tienen. Sí, ya tienen. Sí, sí, sí. Pero eso sí, para mí sí, no, no. Todo bien. El, bueno, sí, o sea, pero hay, hay hombres que ya se maquillan del diario, ¿no? Porque antes, si, si, si era un hombre que trabajaba, por ejemplo, en un noticiario, ¿no? En una película, o sea, eso se entendía, ¿no? Porque sabes que, este, la iluminación y tal, y bueno, pues los tenían que maquillar, pero no era como un maquillaje del diario, ¿no? En el teatro también. Y aún así se veía raro, y aún así se veía raro, aunque fueran actores de teatro y así, así como de, ay, está maquillado, o sea, como que está muy extraño eso. Pero bueno, eh, regresando al tema de Peter Pan, ¿tú cómo ves, o sea, tú dices, yo por ejemplo no te podría decir que, a ver, a lo mejor si hago un recuento de, de, de mi círculo y así, te podría decir, bueno, a lo mejor fulanito, y fíjate que casi siempre hombres, yo no conozco una mujer que te, que te pudiera decir, este, que tiene, aunque sí es, sí es posible, y cuando hice un poco mi research para, para, para este programa, eh, parte del por... en ese libro de 1983, justamente era porque... Tocayo, te estás congelando. Estamos teniendo problemas técnicos con mi tocayo. Ah, ya, te, te friseaste, ahí estás, de regreso. Yo vi que tú te friseaste. Ah, sí, nos friseamos. Bueno, ahorita ya está, este, me salió como un warning, pero bueno, las mujeres también lo pueden experimentar, yo los poquitos que conozco, porque tampoco te puedo decir que yo creo que, he identificado a muchos, son hombres, y, pero tú dijiste que sí, que tú conoces a mucha gente. Sí, bueno, la persona que mencioné, había de 82 años, que es hombre, es, nunca creció, se hizo viejito, pero nunca creció, porque si lo ven físicamente, y no habla español, ni va a ver el programa, así que lo puedo decir, físicamente se ve muy mayor, y este, incluso yo llegué a pensar que tenía, que me estaba mintiendo, y una, perdón, una amiga, una amiga, una amiga art dealer, me dijo, ve su, su identificación, para, para que veas si, si nos, si nos está mintiendo, no, porque se ve muy mayor, en serio, pero nunca creció. ¿De cuántos años se ve, o qué, o sea, tú cuánto le calculabas? Como, como 96, una cosa así. Está muy mayor. Sí, 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 pero nunca creció, o sea, él se casó, duró casado como un año, no tuvo hijos, por lo tanto, no tiene nietos, y es totalmente egoísta, totalmente, cero responsable, este, es, ah, esa es otra cosa, gana muy bien, pero es pésimo manejando el dinero, esa es otra cosa, el disimplorio económico, es muy normal, entre los que tienen síndrome de pirotán, y él justamente es, es así, eh, pero sí conozco, sí conozco mujeres, no sé si ser, no, sí conozco, yo creo que es parejo, este, yo no conozco, sí, yo diría que, como que yo la logre identificar, vaya, sí, yo diría que sí, este, no, sí, yo creo que es parejo, yo creo que sería parejo, más o menos, 50-50, este, pero sí, sí conozco, como no, gente que de verdad, este, ahora, yo creo que, yo creo que sí es, o sea, si hay un balance, yo creo que es, este tema de querer crecer muy rápido, o de que los niños crezcan muy rápido, me parece que no es bueno, me parece, yo por ejemplo, en mi caso con mis hijos, traté, y estoy tratando de, tratar de extender, y, y conservar su, su infancia, lo más que se pueda, ¿no? ¿Y cómo lo hago? Pues no exponiéndolos, a cierta información, mis hijos, por ejemplo, yo creo que nunca, nunca, o sea, fuera de a lo mejor, estaba la tele prendida, y alcanzaron a ver, dos segundos de un noticiero, pero, o sea, jamás han visto un noticiero, jamás han estado, eh, expuestos, a, a ciertas cosas que, que yo creo que, empiezan como a sacarte de esa inocencia, a esa ingenuidad, eh, del creer, y de tener esta ilusión, y, y esta experiencia, de que el mundo es bueno, de que la gente es buena, de que no hay maldad, y, y eso, bueno, lo van a, a, a aprender, pero no a los, el chasco que se van a llevar, el chasco que se van a llevar, no, mira, afortunadamente, yo viajé a Jacobo de niño, yo viajé a Jacobo de niño, ah, sí, no, yo también veía, no, yo también veía las noticias, es que además, antes era, era muy diferente, Tocayo, o sea, con algo tan, tan, tan simple como lo que te voy a decir, te das cuenta que tanto ha cambiado, tú, ¿a poco tú usaste, no, es más, no existían sillitas del coche? No me acuerdo, tendría que preguntarle a mi papá. Nosotros, en nuestra infancia, no había sillita del coche, te subías al coche, más, yo me acuerdo que me subía a la cajuela, y, y rodaba por la cajuela, de arriba para abajo, y de un lado para el otro, este, y me parecía lo más divertido, este, y luego mi hermana, tengo yo una hermana, nada más, y este, con un gis, pintábamos el techo del camionete, y yo le decía, este es mi lado, y este es el tuyo, ¿no? Y el más grande era el mío, obviamente, pero, pero como niños, o sea, no había esta cultura de tanto cuidado, y de, y no sé por qué, yo me imagino porque no sabíamos muchas cosas todavía, pero tanto en, o sea, en esa cosa tan simple te das cuenta, hoy en día no subes a un niño, a menos de que esté en una sillita, bien, este, agarrado. ¿Un niño como de qué edad toca yo? ¿Hasta qué edad sería lo conveniente? No te entiendo. O sea, ¿hasta qué edad usan sillita hoy en día, por ejemplo? No, hasta, o sea, mis hijos usan un booster, se llama, pero van a cumplir siete, y siguen usando sillita, y probablemente la van a seguir usando, yo creo que uno o dos años más, este, no se diga los bebés y los niños chiquitos, o sea, a fuerzas, y van en dónde, en la parte de atrás, nunca adelante, yo como niño, si llegué a ir en el, en el asiento de adelante, ¿no? Hoy en día eso es un no, no, o sea, pero para nada. Bueno, tú que hay en, ajá, no, perdón, perdón. No, en la alimentación, en, en, en el, el acceso a la televisión, ¿no? Veíamos, yo también veía el noticiero de Jacobo Saludovsky, este, Ochoa, un, no me acuerdo cómo se llamaba. Guillermo Ochoa, buenísimo. Guillermo Ochoa, ajá. Sí. Y entonces, bueno, pues te empiezas a enterar de cosas, que, que, que hoy en día a mí me parece que son cosas de adultos, ¿no? Yo a mis hijos no los veo nunca, nunca han visto un noticiero. Eh, yo, no sé en México, pero en Baja California, por ejemplo, hasta yo teniendo 21 años, no, no existía la cultura de cinturón de seguridad en los autos tampoco, ¿eh? Todo el mundo, si se subiese con el cinturón desabrochado. Eso cambió, ajá, cambió en los últimos, ¿qué serán? ¿20 años, yo creo? Como también te decía, hace rato del conductor designado tampoco existía tal cosa. O sea, así como salías hasta atrás y manejabas y... Y creo que es un balance, toca yo, porque por un lado sí somos más cuidadosos y creo que eso es bueno, y al mismo tiempo somos tan cuidadosos que creo que nos vamos a un extremo en donde ya no están experimentando ciertas cosas que pues no tienen nada de malo experimentarlo, ¿no? Al revés. Es justo lo que te iba a comentar, toca yo. Justo lo que te iba a comentar. No sé si sea tan bueno porque, por ejemplo, en cuestiones de higiene, no sé, antes los niños jugaban en la tierra o lo que sea, y ahora, ahora no. Entonces, pero crean más anticuerpos que los niños que están como en una burbuja nada más. Cien por ciento. Sí, si vives en un ambiente estéril, no logras hacer esos anticuerpos. Y yo eso es lo que te digo, que creo que hay que lograr un balance, ¿no? Yo tuve a mis hijos en una escuela, en un kinder, muy, se considera alternativo, pero en realidad no es alternativo. Tiene más de 100 años ese sistema, pero justamente juegan en la tierra, los dejan, o sea, es más, o sea, mis hijos han comido tierra, este, no, no está, no es un ambiente tan estéril como el otro día fui, que mira que me gusta el sistema Montessori, pero fui a un kinder Montessori y no, dije, bueno, aquí, o sea, hasta el pasto era sintético, todo era sintético, todo era, todo era, este, así como, este, dije, yo salí ahí más, este, o sea, peor que como entré, dije, no, 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 aquí ni de broma. No, no, yo llegué a comer lodo y pasto y es lo que yo me, yo recuerdo. Ya, ya, y hay paralelo, queremos. No, y algo muy, muy peligroso, me acuerdo que, que, que metí las llaves del coche al switch eléctrico. Y si sentí los toques, si sentí, porque ahora, ahora los cubren, ahora, hay que ir en estos plásticos. Oye, hoy hacemos algo que se llama child proof your house, o sea, you, you child proof it, o sea, que en español sería, estás en contra de niños, o más bien, a prueba, a prueba de niños. Y si las escaleras, por ejemplo, antes no tenían tanta protección, yo recuerdo, es más, yo jugaba a rodar por las escaleras, recuerdo. Sí, no, 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 todo eso es reciente. Pero a ver, Tocayo, es muy irónico todo esto, porque, por ejemplo, en aquellos tiempos de más, no quiero decir salvajismo, porque no, no es la palabra correcta, porque incluso había, había portadas de revistas con gente calcinada, y tú no te recuerdas, recuerdas. Claro. Era como nota amarilla, ahora no. Sí, no, no, para nada. No, no, ahora, ahora, en el mismo tema, por ejemplo, y que esto me parece, contraproducente, y en algunos casos, por ejemplo, hoy en día, en México, en los cigarros, ahora ponen fotos de lo que te puede pasar, ¿no? Fotos muertos, ¿no? Y de seres humanos con unas cosas espantosas, o sea, este, con unos tumores, y bueno, una cosa espantosa, que es, se supone que es como para que, para que no lo compres, ¿no? Para que lo veas, y sepas el efecto, y entonces no fumes, que creo que la gente que fuma, le da igual, porque ya ni los ven, ¿no? Ya, compran sus cigarros, y ya. Pero... Como siempre he dicho, Toca, yo, cuando hay movimientos de cualquier índole, en México, no sé si en el resto de América Latina también, pero los llevan a un nivel, porque aquí en Estados Unidos, también hay una cultura de prevención del cigarro, pero no tienen esas cosas... No, 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 ni tampoco las bolsas de papitas, tienen como mil logos de las calorías, la, 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 super, y las veías, ¿no? O en los puestos de revistas. Sí, 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 pero nosotros veíamos, Beverly Hills, 90210, The O.C., y para quienes veían, este, series en, en mexicanas, papá soltero, algo así, que vean un episodio de papá soltero ahora, y no, no pueden creerlo. Y existía Euphoria. ¿Tú has visto Euphoria? Está fuertísimo, sí, yo he visto Euphoria, me gusta mucho una serie, pero es una serie muy fuerte, que, que trae unas... Explicita. Sí, trae unas dinámicas y unas cosas que te traumas. O sea, con Parable Hills, 90210, o The O.C., es Fresa, o sea, es lo que decimos en México, es, es super fresa, o sea, super light, ¿no? Este... Y entonces, ¿dónde hay? Pero pues es que la realidad es así, Tocayo, esa es la cosa que también, la realidad hoy en día, es, en ciertas cosas es más drástica, y menos inocente, y en otras no, ¿no? O sea, es, es, es chistoso cómo se dan esas cosas. Es una contradicción. Desde mi punto de vista, es un, es muy contradictorio todo eso, porque nos cuidan de no ver gente calcinada, o asesinada en una portada, en la portada de una revista, no sé si las revistas como Playboy, vienen en bolsa antes, porque ahora sí, vienen en una bolsa. Oye, no, antes no, pero ahora están protegidas, para que no lo puedas ver, ¿no? Antes de comprarla. Exactamente. Pero, repito. Y además, la gente yo creo que ya ni compra eso, ¿no? Todo en el, desde que internet existe, y tenemos acceso a todo eso, con un clic en tu teléfono, y en tu computadora, este, creo que han cambiado mucho las cosas, pero bueno, regresando al asunto de Peter Pan, y creo que una de las cosas que, la razón por la que estamos tocando estos temas, es, o sea, junto con la tecnología, y junto con ciertas cosas sociales, que hemos ido haciendo, como todo lo que estábamos haciendo, platicando acerca del cuidado de los niños, también eso ha ayudado, a que, a que la, o sea, o los niños, en su infancia, y en su juventud, están tan cuidados, que en algunos casos, me atrevería a decir, que están sobreprotegidos, y, y, y alarga este asunto de, vamos a ser niños para siempre, ¿no? Sí, totalmente, este, justamente, iba a comentar, Tocayo, justamente eso, y, y creo que, creo que estamos en una era de Peter Pan, porque efectivamente, hay esa, ahora, yo creo que sí, se debe vivir cada etapa, como se debe vivir, porque eso es otra cosa, si tú no vives niñez, tu adolescencia, como debes vivirla, a los 30, 40 años, vas a andar siendo un niño, vas a ser un niño, porque como no viviste esa etapa, y eso es muy común, que te pongas borracheras, o lo que sea, como cuando. La famosa crisis de los 40, ¿no? Este, que muchos, muchos, principalmente, una vez más, creo que hombres tienen, a lo mejor también las mujeres, pero que, que se divorcian, este, ahora andan con la, la chavita, este, que podría ser su hija, en un coche deportivo, este, con unas borracheras, ¿no? Porque, ¿por qué? Pues porque a lo mejor no vivieron eso de jóvenes, o lo extrañan, ¿no? Porque también, sí, puede ser que sí lo hayan vivido. Sí, bueno, pero también las mujeres, toque yo, pues están muy de moda las cougars, o el término cougar está muy de moda. Bueno, pero el término cougar es como, que se refiere a una mujer que le gusta salir o andar con, con chavitos más jóvenes, ¿no? O sea, o con, o sea, ella es la más grande de la relación. Que son de lo más hot, por cierto. Sí, me encanta, me encanta las cougars. Pero no necesariamente se refiere, perdón, pero lo que quería hacer era la distensión, no necesariamente se está refiriendo a una mujer inmadura, o que está en una crisis, según yo, ¿no? O sea, más bien, o por lo menos ese es mi entendimiento del término, que simplemente está haciendo referencia a que salen con, con, con chavos más jóvenes. Pues, por ejemplo, yo creo que uno de los primeros casos en televisión sería el de Samantha Jones, en Sex and the City, interpretó a la actriz Kim Cattrall, a mí me parece que había mucha, mucho de eso en ella. O sea, ella tenía terror envejecer, tiene razón. Sí, tenía terror envejecer, tenía terror a, a que le dijeran, señora, o una cosa así, se volvía loca. Sí, tiene razón. Sí, ese personaje definitivamente sí, tendría ese síndrome. Fue pionero de la televisión completamente. Sí, totalmente, sí, de acuerdo. Sí, sí, sí. Yo creo que ella sería. Fíjate que acabas de decir, creo que es un muy buen punto de referencia para las mujeres, ese personaje de Sex and the City, era Samantha, ¿no? ¿Se llamaba el personaje? Samantha Jones. Samantha Jones. Es una muy buena referencia para el Peter Pan. Técnicamente, y técnicamente, ella era como un hombre, porque así le decían a la serie, porque existe la creencia que yo considero que es falsa, que un hombre quiere estar teniendo sexo a diestra y siniestra, 24-7, que no le dice que enoja más a una mujer, lo cual yo no creo que sea así, para nada. Entonces, el personaje de ella era así. O sea, nomás vía a un hombre que le gustaba y ahí iba, o sea, entonces se supone que por eso decían. Era ninfómana. Sí, era totalmente una ninfómana, exactamente. O sea, por eso te digo, yo no creo que en el caso de un hombre tampoco sea así necesariamente. Era, creo yo, too much. Yo creo que no. Yo creo que no en el 100%, obviamente, en los casos, pero sí a lo mejor en el 50, ¿no? Este, ¿tú crees? Digo, un número bastante elevado, no te sabría decir cuál, pero yo creo que, vaya, yo sí creo que tiene algo de fundamento, pero definitivamente no es la norma, ¿no? Creo. Hoy en día ya no es la norma. de acuerdo. No, no. Pues muy bien, Tocayo, no sé si quieras agregar algo más de ese tema y ya pasamos a nuestra dinámica. No, nada más que, este, que, ese, creo, repito, es un tema muy actual, y, sobre proteger a los niños, y, 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 pretender que sean niños por más tiempo, adolescentes por más tiempo, va a seguir incrementando el número de Peter Pan's. Dijiste algo muy cierto de los, de los, de la tecnología, influye mucho también, que por cierto, en YouTube también ves cada cosa Tocayo, no únicamente en Euphoria, cosa que, bueno, eh, la manera de vestir también se, se ha extendido, cada vez nos vestimos más, más juveniles a, 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 una era en la que los Peter Pan's, vamos a, a ser los, los que reinamos. Claro, este asunto de, de, la vestimenta que, que tocas ahorita, yo me acuerdo de, tengo grabado en la memoria, un asunto de, un viaje que hice con mi papá, en donde, de repente, no me acuerdo a dónde, creo que era en Londres, o en algún lugar, y, este, íbamos a cenar, y de repente cuando salgo, no, este, pues, no llevaba, no iba de traje, o de saco, me dice, ¿cómo vienes así? o sea, y le dije, híjole, no, y no traigo uno, ¿cómo, cómo vienes de viaje sin un saco? o sea, era inaudito, ya sabes, y claro, ¿por qué? porque en ese entonces, en ese restaurante, no podías ir, si no ibas con un saco, y, y a lo mejor hay todavía, un par de lugares así, pero ya cada vez menos, porque, hay una nueva York, que yo sepa, por ejemplo, hoy en día, ya sería imposible, no exigirlo, ¿por qué? porque ya nos vivimos, vestimos muy casuales, el tema de usar tenis, por ejemplo, pues ya es normal usar tenis con, en todo momento incluido, con un saco, o con un traje, etcétera, etcétera, y este, eso era inaudito para nuestros, es más, la generación de nuestros padres, bueno, mi papá, sí tiene su tenis por ahí, este, deportivo, o sea, más bien, casual que no es como, para ir a jugar tenis, pero, pues lo usa poco, ¿no? o sea, no, 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 no es algo así tan común, los jeans, este, etcétera, etcétera, pues sí, hoy en día ya no, antes vestían todo el tiempo, súper formal, ¿no? Súper de traje, y sí, a mí, a mí sí me gustaba eso, digo, no me tocó, eso me gusta, sí, me gusta, a mí también, me gusta, a mí también, me gusta, son aspectos que, que hemos perdido, que sería padre retomarlos, ¿no? En algún momento. Y salir a cenar, y to dress up, no me refiero, vi la serie de María Félix, por ejemplo, hace poco, digo, veo mucho cine clásico también, no, qué bárbaros, como salían a cenar, qué padre que sí fuera el mundo ahora, o sea, salían, de verdad, emperafillados, todo lo que daba. Sí, bueno, incluso, por ejemplo, cuando viajaban en avión, pues era todo un evento, ¿no? Y iban súper elegantes, este, hoy en día, es una vergüenza ver a la gente, que se va a subir al avión, este, ¿no? No, de ahí viene el término jet set, justamente, porque de entrada, no todo el mundo viajaba en avión, y llegaban, no sé si, hay, de hecho hay libros, y artículos en revistas, y websites, que justamente de eso, movie stars, in the 60s, or 50s, or 70s, getting out of a plane, y era una cosa que llegaban con, todos, pues, glamorosos, ¿no? Glamorosos. Sí, que de repente, hay algunas cosas que hemos perdido. De repente, hay algunas personas, como el actor Eddie Redman, que para mí es el tipo más, yo considero el tipo más elegante del mundo, el tipo con mejor estilo, lo toman mucho bajándose del avión y todo, me parece, siempre viste impecable. Para mí no hay, yo no conozco ningún hombre que vista como Eddie Redman, francamente. Entonces, pero ojalá, en serio, ojalá que volviera eso, y este, bueno, se venden más sneakers que zapatos, yo me atrevería a decir. no, yo creo que ya eso, ya es cosa del pasado, Tokayo. Pero bueno, hagamos nuestra dinámica, ¿no? Ya para. ¿Qué? Lo vintage siempre regresa, Tokayo, acuérdate. Puede ser, puede ser, y a ver, estaría padrísimo, ¿no? Porque creo que, como una vez más, o sea, un balance, y tiene cosas tan buenas, no nada más por el asunto estético, o sea, creo que psicológicamente, el tú arreglarte, y, no sé, poner esmero en tu apariencia, y en, además, es un poco incómodo a esa ropa, no es tan cómoda, ¿no? Entonces, esa incomodidad que se siente, que tienes que estar como más derechito, no sé, o sea, tiene ciertos efectos psicológicos, y en el comportamiento de los seres humanos, que creo que son muy positivos, que hemos ido perdiendo, por estar todos fodongos, y, este, en pants todo el día, ¿no? Entonces, vean la serie, vean la serie Mad Men, es una joya en ese aspecto, es una verdadera joya, porque además, van pasando los años, y el diseño de producción, yo no he visto otro diseño de producción como en esa serie, el vestuario es impresionante, vean esa serie, para que vean de lo que... Ya nos estamos saliendo un poquito del tema, pero creo que está muy relacionado, ahorita de lo, no, no, de lo que estábamos diciendo, solamente, y si no han leído este libro, se los recomiendo, que es, en inglés es, Making My Bed, o algo así, ahorita si no les digo, pero, todo el libro dice, es la premisa de cómo cambia tu vida, si tú haces tu cama, o cómo haces tu cama, y como una cosa tan simple, como hacer tu cama, te puede dar mucho orden, en tu vida, y esto viene a colación, o sea, ¿por qué? porque, porque junto con todo esto del Peter Pan Syndrome, también creo que una de las características es esa, ¿no? De que, por ejemplo, tienen su cuarto desordenado, y cosas así, y son cositas que se consideran ya de adulto, ¿no? El tú, este, tener tu cuarto ordenado, y levantar tu ropa, y tal, y tal, pero sí son cositas que necesitamos fomentar y regresar, porque con algo tan simple como recoger tu cuarto, o no tener tu cuarto todo tirado, ese orden de afuera, también se puede reflejar en un orden, o en un caos interno, y bueno, muchas veces no lo vemos de esa forma, pero son cositas muy simples, que sí tienen mucho impacto en nuestra psicodinámica. De hecho, el doctor Jordan Peterson hace muchísimo énfasis en eso, que lo primero, tú tienes que ser tu cama, no la muchacha, no tu mamá, es doblar tu ropa, o tener tu cajón ordenado, o sea, es algo que te dé esa, esa consistencia, y esa persistencia, y esa disciplina, y ese orden. Esa disciplina, exacto. De acuerdo, Tocayo. Mira, qué bueno, que tocaste ese punto Tocayo. Pasemos a la dinámica. Hagamos rápido nuestra dinámica, que habíamos escogido, ¿qué era Tocayo? Cosas, en general, que son muy populares, o que le gustan a muchísima gente, y que a nosotros, no más no. No más no, ok, voy yo primero. Tocayo. Tic-Toc. Ah, bueno. No, Tic-Toc, o sea, es súper popular, no sé cuántos millones de personas le utilizan, y yo nada más, no lo entiendo, intenté, porque fíjate que abrí mi cuenta de Tic-Toc, pero no, o sea, nada más, no es que no lo entienda, porque sí lo entiendo, pero, pues no, o sea, no, no, no veo cómo. No, no, no es un horror. No me parece ni divertido, ni entretenido, ni, ni nada, o sea, no, 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 no. A mí me parece estúpido, ya lo he dicho aquí, francamente. No lo encuentro yo el sentido, me parece ridículo, y la gente que hace lip sync, patético, patético, y gente que tiene una carrera, le encanta, le encanta. Gente que tiene una carrera en la actuación, por ejemplo, ahora andan ridículos, haciendo lip sync ahí en Tic-Toc, bueno. Y te digo que es de esas cosas que a mí me gustaría que me gustara, la verdad, o sea, si te digo, si te soy sincero, me gustaría que me gustara, y lo he intentado, pero no, pues no me gusta, y me parece también ridículo, ¿no? Sí, a mí también totalmente ridículo. Ok, esto es ya algo un poco. Y me gustaría que me gustara, porque me siento un poco como fuera de onda, o sea, siento que me debería de gustar, ¿ya sabes? Pero pues no, ya. Sí, fue ese espirar tanto, porque la mayoría de la gente que tiene Tic-Toc, según yo, es como de 16 años. Entonces, si no, no. Digo, salvo esa gente ridícula, que te repito, que tiene una carrera en la actuación, y ahora tienen, no sé, 60 años o más, y están haciendo... Erika Buenfield, Erika Buenfield es como la más famosa en México. ¿No? Que, digo, es una señora ya, no sé cuántos años tendrá, pero le está yendo súper bien, y tiene no sé cuántos seguidores. No, y he visto videos de ella, y el cringe es a más no poder. Pero bueno, sí, ella está haciendo dinero ahí, pero es un cringe tremendo ver un video de Erika Buenfield. Ok, eso no es vintage, pero es un poco más para atrás. Si no me equivoco, y perdonan que no hayas checado el dato, pero es que estuve un poco dispuesto estos días anteriores, si no me equivoco, es el programa de televisión más reruns, por lo menos de la historia de Estados Unidos. Friends. No entiendo el éxito de Friends. Amo Friends, Tocayo, yo soy fan de Friends. O sea, sí me puedo reír de repente, pero francamente me parecen, los personajes me parecen insoportables, sobre todo los hermanos, los Geller, me parecen insufribles, ellos dos. Y Jennifer Aniston, ella es su personaje de Rachel, sí me cae bien. Joey, creo que es. Phoebe, a veces, a veces sí, pero en general, el concepto en general, no entiendo. Ah, también estaba Matthew Perry. Matthew Perry. Oye, y que es chistoso, porque hoy en día, si ves Friends, hay muchas de las cosas que sacaron en esa serie, que serían ya políticamente incorrectas, ¿no? Ah, totalmente. Bueno, también en El Chavo del Ocho, y sigue, la gente lo sigue amando, en el caso de América Latina. Qué interesante, no, yo amo Friends, Tocayo, amo Friends. No, Tocayo, no, no, Muy bien, sí, también es algo, es de las series más populares, ever, ¿no? O sea, digo que según yo, esa es la serie con más re-runs. Puede ser que sí, en la historia de Estados Unidos. La verdad desconozco, pero no me, no me sorprendería. Está en mil canales de televisión, a la vez, y está en HBO Max, también. Bueno, pues, lo que sigue es esta serie, que es bastante reciente, que fue como todo un fenómeno, y esta sí, no solamente no la entiendo, me parece, o sea, se llama Squid Game, ¿no? Y es una serie coreana, que, que en español no sé cómo la tradujeron, pero sería que, el juego del calamar, ¿sí? Creo que sí, bueno, al menos en España creo que es la traducción, sí. Bueno, fue famosísima, ¿tú la viste? No, no aguanté ni el primer episodio. Pero fue súper mainstream, ¿no? O sea, estaba por todas partes, todo el mundo estaba encantado con ella, y la verdad, yo intenté, vi como, creo que dos capítulos, tampoco creo que es que más, pero, no, 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 no lo entiendo. No, yo tampoco. La segunda es otra serie, que no era el punto, pero, y aquí el toqueo yo va a terminar con nuestro canal, Game of Thrones. No, ¿es en serio? No. Pero voy a decir por qué, pero déjame explicar por qué toqueo yo. Porque al igual que Lost, por ejemplo, este formato de que cada episodio se centre en un personaje, me parece aburridísimo, porque si no te gusta el personaje, yo soy muy character and actor driven, entonces, si no me gusta el personaje o el actor, puedes decirme una obra maestra del cine o de la televisión, pero si el cast a mí no me gusta, o los personajes no me gustan, ya, adiós. Entonces, por ejemplo, esta chava de los dragones, su plot me parecía aburridísimo. La de los hermanos y su esposo era padrísima, por ejemplo, la de los Stark. Cersei y Jaime Lannister. Soy fan. O sea, yo soy, Game of Thrones, toca yo, me parece la mejor serie ever. La he visto las ocho temporadas, yo creo que cuatro veces. Y la podría volver a ver. Me encanta, me encanta. Porque para mí es Mad Men y la he visto Mad Men no sé cuántas veces. Es como tu Mad Men. Y bueno, y no sé, pero por lo que entiendo, Game of Thrones también es de las más populares. O sea, tiene una cantidad de gente que la ama y la ve y HBO ha hecho con ella todo el dinero del mundo, ¿no? Bueno, pero una cosa que de entrada no entiendo el actor principal, ¿cómo se llama el actor? O el personaje. Ah, ¿cómo es el nombre del personaje principal? Pero no, Ned Stark. Pero, pero es que no hay un personaje principal. O sea, todos tienen como... Sí, es como que el héroe, ¿no? Al final. Es muy famosísimo. Bueno. tú dices Jon Snow. Jon Snow. Exacto, Jon Snow. A mí me parece que su hermano, el actor, debió haber sido el protagonista. Y lo mata. Ah, me dijiste un día eso. Sí, me dijiste eso. Yo no sabía que eran hermanos. Que es su hermano de verdad, ¿no? O sea, en la vida real. No, en la serie, ¿no? Ah, en la serie de su hermano. Que es Richard Madden. El que mataron en la tercera temporada. El que muere en la... En la Red Wedding. En la llamada Red Wedding. Sí, exacto. sí. Ese actor, por ejemplo, me parece mucho más carismático. O sea, creo que él llena la pantalla. Y el actor que hizo Jon Snow, que no recuerdo su nombre, me parece un actor que nomás... No, 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 siento que yo no puedo... Siento yo que no puedo llevar el peso de una serie como lo llevó. Entonces, ese es el issue que tengo. es fantástico. A todo mundo, o sea, Jon Snow es súper popular, porque sí, a lo mejor a ti no te gusta, Tocayo, pero sí es... Pero fíjate Tocayo. Es súper endearing. Pero fíjate Tocayo, el actor Richard Madden tiene mucha más carrera, y este actor se quedó en Jon Snow. Ahí está la prueba. Pues sí. Sí, sí, sí. A ver, yo cuando la vi la primera vez, sí me sorprendí, y ya estamos... Pero bueno, sí me sorprendí de que lo hayan... de que lo hayan asesinado. O sea, que dices, es de los principales. Pero también Game of Thrones, parte del appeal, de lo padre de la serie fue eso, que ya no sabías en qué serie iba a morir tu personaje favorito, y a la mera hora sí los acabaron matando, a Joffrey, al Rey, y fueron matando... el Chevito el Rubio... Ajá. Y la pregunta era, y ahora a ver a quién van a matar, porque ya sabías que... Ya mejor que ni te gustara tanto el personaje, porque en alguno lo iban a matar. Que por cierto... Pero bueno. El actor, el que hizo Joffrey, que sí es el que yo pienso, que era uno que era tremendamente sádico, ¿no? Un chavito así. Un psicópata. Un azul. Bueno, el actor se retiró de la actuación. Qué bueno. Qué bueno. Me parece muy bien. Muy buena decisión. A mí también. Pero bueno. Y ya por último, a mí algo que nada más no entiendo, la gente que va una y otra vez a Disneylandia, una y otra vez. A ver, y he ido muchas veces, no digo que no, y es padrísimo, pero y en algún momento llevaría a mis hijos, porque no los he llevado, pero hay gente que va todos los años, si puede varias veces al año, o sea, eso no lo entiendo. O sea, sí lo entiendo, pero no lo comparto. ¿Y qué me entiendes? Sí lo entiendo, pero no lo comparto. Me parece, o sea, bueno, pues es parte del Peter Pan Syndrome. No, pero además Disney, la compañía, o sea, Walt Disney, y si conocen la historia de Walt Disney, y si no buscan, seguramente en YouTube hay algo, moriría de nuevo, como dicen, o sea, estar dando vueltas en su tumba, si él ve lo que hace. ¿Y viera lo que es hoy en día? Sí, claro. Sí, porque digamos que no existía el término en ese tiempo, pero Walt Disney no podía ver cosas más opuestas a lo woke que Walt Disney. Ah, no dices porque se ha hecho muy... Sí, pero ridículamente. Era un tipo, según dicen, sumamente conservador y tradicional. Si se ven los cuentos de antes, tenían eso. En cambio, ahora tenemos a una sirenita nera, y ahora tenemos a cosas así. Entonces, sí, totalmente toca ahí. Ok, y el último es, y yo de verdad, sí es algo que, con lo que tengo que lidiar desgraciadamente, pero me puede provocar una gastritis y un ataque de pánico, volar. Volar. Pero ahora, si ya vuelo varias veces seguidas, ya como que los siguientes vuelos no, pero estar suspendidos en un tubo a no sé cuántos metros de altura, ¡qué miedo! Y cuando hay una película de los... Me encanta. Mediado de los 90 con... Disfruto muchísimo. Y ya... No. ¿Viste la primera... En la vida se puede mover como... ¿Cómo? ¿Viste la primera película de Final Destination? Creo que sí. Creo. Creo que sí. No me suena mucho. Y donde el chavito, donde hay el chavo que es el actor de Bonsagua, que se llama Alex, por cierto, qué miedo. Una señal. Hay varias señales de esa película. En otro programa se los cuento. Por eso me da más miedo. Este, el chavo este puede como... Ver el... Para decir el futuro. Uno como cercano. O sea, pero cercano. Sí, sí me acordé. Está fatal de esa película. Sí, manda. Maldísimo. está horrible. Gente se salió del cine después de ese accidente de avión. Y hay otra película de mediados de los 90 con Jeff Bridges e Isabella Rossellini, acerca del síndrome postraumático de dos personajes de un avión que se estrella. Entonces, la escena está ridículamente bien hecho. Cuando va... O sea, ven el suelo. Porque el avión va así. No, no, no. Bueno, a ver, eso a cualquiera le da terror. No, eso me choca. Pero bueno, yo no voy pensando eso cuando voy volando. Voy disfrutando el viaje. Lo que se puede, ¿no? Porque hoy en día ya no es tan disfrutable. Pero a mí me encanta. Yo disfruto toda la experiencia. Me gusta. En un canal de espectáculos que está aquí en YouTube, el otro día pasaron un error. Creo que el episodio Muertes Inesperadas, una cosa así, de gente famosa. Obviamente, ¿cuánto avionazo? O sea, más me aterró. Mucho avionazo, en esas muertes inesperadas. Es el método más seguro para viajar, jóvenes. Así que, están más seguros volando que subiéndose a un taxi. Pero mientras exista, no sé cuánto es el porcentaje. El 0.1%, 0.1% de posibilidades, me puedo tocar a mí y tocar yo. Sí, pero entonces no te subas a un coche. El coche está peor. Tienes más probabilidades. Pero bueno, ese es otro tema. Que también está horrible. Cuando hablamos de Angech, eso fue impactante verlo. Esos videos son espantosos, ¿no? Esos videos son horribles. Sí, sí, sí. Horribles. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Acuérdense de darle like y de suscribirse al canal si les gusta para que lleguen sus notificaciones. Pónganle la campanita y pues nos vemos en el siguiente episodio o en el siguiente programa. Muchísimas gracias, Tocayo. Nos vemos en unos días. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y un abrazo. Bye-bye. Bye-bye.